¿Qué onda rockers? Bienvenidos al video de hoy. Todos conocemos al menos una persona que toca la guitarra. Algunos la tocan por hobby, otros se dedican 100% a la música, otros se dedican a coleccionarlas y algunos las tocan de vez en cuando. Hay de todo tipo. Y tal vez alguna de estas personas es alguien muy importante para ti o al que le tengas mucho aprecio. Y por eso es que hoy te traigo 10 regalos para guitarristas. Comenzaré con los de menor precio, ascendiendo hasta el de mayor valor. De manera que puedas ver los costos promedio y así escojas cuál es el que quieres regalar con base en tu presupuesto. Número 10. Cuerdas y plumillas o púas. Todos los guitarristas necesitamos cuerdas, sin excepción. Y lo mejor es que nunca sobran. Tardo o temprano necesitaremos cambiarlas, ya sea por desgaste o porque alguna se te rompió. Es un regalo muy útil. Para guitarra eléctrica te recomiendo las cuerdas Ernie Ball Hybrid Slinky o las cuerdas Daddario EXL110 Regular Light. Las plumillas siempre nos hacen falta. Necesitamos tener de diferentes tipos y tamaños. Hasta encontrar con la que nos acoplemos. Tener un paquetito extra siempre ayuda y es de gran utilidad. No te preocupes si no sabes de plumillas. Créeme que un regalo de este tipo significa mucho para un guitarrista. Porque al final significa que te estás preocupando por él y por su amor a la guitarra. Te recomiendo las plumillas Fender, Ernie Ball o Daddario. Los precios de las cuerdas y las plumillas oscilan entre los 8 y 16 dólares aproximadamente. Número 9. Afinadores. Hay muchas formas de afinar una guitarra. Muchos tienen en su pedal board el pedal afinador. Otros lo tienen en sus pedaleras multi-efectos. Algunos otros utilizan aplicaciones en sus smartphones y otros de plano con YouTube buscan las afinaciones y de puro oído se las avientan. Pero creo que ninguno es tan rápido y práctico como un afinador de pinza. Simplemente pinza el afinador en la pala de la guitarra y listo. Las vibraciones se encargarán del resto. Funcionan a base de pilas o baterías y puedes afinar en cualquier momento. Es un gran regalo. Te recomiendo los afinadores Fender o Ivanes. Los precios van desde los 13 hasta los 21 dólares. Número 8. Los talís. Para los que no saben qué es el talí. Es la correa con la que se cuelga la guitarra. Es algo de primera necesidad sí o sí. Es un super regalo que no puede fallar. Sobre todo los que tienen un diseño cool. Tienes puntos extras si conoces bien a la persona a la que se lo vas a regalar. Porque ya conoces sus gustos. Hay de todo tipo y diseño. Es un regalo que siempre se va a agradecer porque al final es parte de tu conjunto. Sobre todo cuando tocas en vivo. Los precios oscilan entre los 8 y 90 dólares. Esto porque hay algunos que ya son demasiado geniales en materiales y diseño. Te recomiendo los talís Fender, Martin, Gretsch y Ernibol. Número 7. Cables. Así es. Los cables no podían faltar en esta lista. Y es que siempre son necesarios. Pregúntale a cualquier guitarrista o músico que utilice cables. Te aseguro que al menos uno de sus cables está en pésimo estado. Un regalo de este tipo siempre se agradece porque siempre nos hacen falta. Nunca sobran. No se preocupen por el tipo de cable. Cuando vayan a la tienda de música simplemente pregunten por cables plug para guitarra. Los de la tienda se van a encargar de ayudarlos. Puedo recomendarte los cables Fender y Ernibol. Si te quieres ver más original hay una serie de cables Fender que se llaman Glow in the Dark. Estos cables brillan en la oscuridad. Es un regalazo. Los precios rondan entre los 23 y 50 dólares. Número 6. Fundas para guitarra. Es una chulada de regalo. Muchos guitarristas que conozco, incluyéndome, tienen muy descuidadas sus fundas. Simplemente es por descuido, por distracción o porque damos prioridad a comprar otras cosas. En estos tiempos hay que ser muy cuidadosos con el dinero, rockers. Pero una funda de guitarra se aprecia, se agradece y se valora muchísimo. Nada como una buena funda para arropar y cuidar a tu guitarra. Los precios rondan entre 30 y 140 dólares, las que ya son de mejor calidad. Si son estuches rígidos entonces ya se disparan los precios. Y esos ya no entran en esta categoría de regalo. Número 5. Kits de limpieza o herramientas para guitarra. ¿Han visto que a veces la gente regala kits de perfumes con su shampoo, sus cremas faciales y jabones? Bueno, pues eso también existe para las guitarras. No hay mayor placer para un guitarrista que tener su guitarra impecable. A menos que sea una bola de cochinos. Un kit de limpieza para guitarra es un gran regalo. Hay productos para limpiar el cuerpo de la guitarra, el diapasón y las cuerdas. Puedes comprar el kit completo y será un súper regalo. Lo mismo pasa con un kit de herramientas para guitarra. Muchos usamos nuestras herramientas generales. E improvisamos con lo que tenemos. Desarmadores, llaves, pinzas, etc. Pero no hay como tener tu propio kit de herramientas cuyo destino sea única y exclusivamente tu guitarra. Los músicos siempre necesitamos tener nuestros instrumentos súper ajustados. Así que un regalo así será muy apreciado y agradecido. Los kits de limpieza y herramientas rondan entre los $42 y $80 dólares. Si saben buscar pueden encontrar incluso mejores precios. Te recomiendo preguntar en la tienda de música cuáles son los mejores kits de limpieza y herramientas que puedan llegar a tener. Número 4. Sillas. Las pompas también merecen un regalo. Los músicos a veces estamos demasiado tiempo sentados. Sobre todo en sesiones largas de grabación. Por tanto necesitamos comodidad y soporte en la espalda. Además, por alguna razón siempre hacen falta sillas en nuestros estudios. Ya sea para los bandmates, amigos o alguna conquista a la que le quieras interpretar una pieza musical. Hey, es un regalo muy original. No cualquiera regala sillas. Los precios de las sillas sí varían demasiado. Puedes encontrar sillas desde $50 dólares hasta los $300. Aquí depende de qué tan espléndido te quieras ver. Número 3. Amplificadores mini. Bueno, este es de Lego. Pero oye, un amplificador mini sería un gran regalo. Hay incluso algunos amplificadores mini que son smart y puedes jugar mucho con ellos. Prácticamente con un amplificador mini tienes acceso a tu guitarra 24-7. Te lo juro que sería un gran regalo que haría feliz a cualquier guitarrista. Puedo recomendarte el Marshall MS-2, el Fender MD-20 y el Positive Grid Spark Mini. Este último es un amplificador smart. Los precios rondan entre los $52 y $280 dólares. Esto porque los amplificadores smart pueden ser un poco más caros. Depende mucho cuál es el que quieras regalar. Número 2. Efectos. Por supuesto que los efectos tenían que encontrarse en los primeros lugares de este top. Uno de los mejores regalos que puedes darle a un guitarrista si algo vuelve locos a los guitarristas y a los músicos es la adquisición de gear. Es decir, nuevas herramientas para su sonido. Nunca es suficiente y siempre queremos más y más. Aquí sí tendrías que indagar un poco con tu guitarrista para saber qué tipo de efecto le gustaría tener. Pero si de plano no quieres que sepa absolutamente nada, puedes optar por un pedal multi-efectos. Para los que no sepan, multi-efectos significa que tienes muchos efectos y diferentes tipos de sonido en un solo dispositivo. Hay pedales multi-efectos de precios casi regalados. Y créeme, no importa la gama, al final estás regalando algo. Un regalo así se aprecia y claro que va a ser de mucha utilidad. Por ejemplo, este pedal se llama Moer GE100. Es una bestia para el tamaño y el precio. En su momento me costó 71 dólares. Puedes encontrar más baratos y obviamente más caros dependiendo qué es lo que quieras regalar. Número 1. Adivinen. Así es. ¡Una guitarra! Ya sea una guitarra eléctrica o una acústica, te aseguro que es el mejor regalo del mundo para un guitarrista. ¿Quieres ocasionar una reacción así? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Dale una guitarra a esa persona especial y te aseguro que la verás. Más allá de la guitarra, es el significado. Esa persona estará extremadamente agradecida contigo porque te tomaste el tiempo de escoger una guitarra. La va a valorar y a cuidar de una forma excepcional. Le estás dando algo que es básicamente su santo grial. Y algo que representa mucho para esa persona. Para regalar una guitarra puedes basarte en lo siguiente. Si es un guitarrista que recién aprendió en una guitarra acústica y tú le vas a regalar su primer guitarra eléctrica, ya te ganaste el cielo con esa persona. Puedes asesorarte con los de la tienda de música para que te den una guitarra de buena marca y que sea para principiantes. De esa manera le regalarás una buena guitarra de buena marca y a un precio no tan elevado. Si es un guitarrista con experiencia y que ya posee guitarras eléctricas, entonces pide en la tienda que te apoyen con una guitarra de gama media. De esa manera no gastas tanto pero tampoco estás regalando dulces. ¿Me explico? De cualquier forma asegúrate de pedir ticket de regalo. No sé cómo sea en otros países, pero esto significa que en caso de que no te guste o quieras devolver la guitarra o cambiarla, lo puedes hacer con el ticket de regalo. Puedes encontrar guitarras eléctricas o acústicas desde los $152 dólares y de buena marca, así que te recomiendo buscar muy bien. ¿Puedo ayudarte un poquito con esto? En la descripción del video te dejo las reseñas de estas tres guitarras. Jackson JS12 y Jackson JS227, ambas de gama económica. Y una Epiphone Les Paul Modern, esta es de gama media alta. Ojalá te sirvan de guía. También puedes regalar juguetes de colección de sus bandas favoritas, gadgets, una Fender Stratocaster de Lego, llaveros, playeras, bufandas, cualquier cosa que tenga que ver con guitarras. Pero en este video me enfoqué en la utilidad que le pueda dar cada guitarrista a los regalos. En fin, espero que este video te haya sido de utilidad. Si el video te gustó, por favor dale like, comparte y suscríbete para más contenido de guitarras, rock y metal. Muchas gracias por todo, rockeros y rockeras. Yo soy Manuel Saline y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.